¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién es? El Prostipirugolfo Es bien volado Ay, es bien mentiroso ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Buenas, buenas ¿Qué onda Fleck? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué van haciendo vayas? Agarrando curas Vámonos pues, agarra cura Vamos, vamos Seguro hay que pasar por Caribe Sí, por Caribe, cerveza, vino, lo que sea Pero... Ey, ey, pero paguen los celulares, ¿no? ¡Arre, pues! ¡Vámonos! Ya llegó el fin de semana para tirar party con todas las tamas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes que siendo mujeres Ya nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un semental que adorita a las hembras les doy lo que quieren Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Que soy un bolago también mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gozo Ya llegó el prostipo nada más trae una manada de pura quemada Que a él lo acompañan y que lo rodean cuando anda bien pedo en la borrachera Ya saben a lo que vienen y no se me agüiten que quiere lo que quieren cariño Y vino también hay cerveza porque hay una que otra que la hace de fresa Apaguen los celulares no quiero batallar ni que se me raje ni quiero escuchar que les habla su papi Tampoco el mayate porque ahora es el party Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Que soy un bolago también mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gozo Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Que soy un bolago también mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gozo Música Todos son 18 primos y son bien acelerados Tienen la sangre caliente, la sangre valiente y son aventados Cuando se juntan los primos hacen que tiemble la tierra Porque la banda que tumban los cuernos ayudan con la balacera El Morelia, Paxingán, la nueva Yoropa se pasean los primos Con un desfile de trocas y van bien armados son muy decididos Son borracheras eternas Pues se aventan varios días El billete verde sobre las bellas mujeres que dan alegría No andan buscando la muerte No andan buscando la muerte Porque ella pasea con ellos El negocio es para todos así Para los primos hay mucho dinero El Morelia, Paxingán, la nueva Yoropa se pasean los primos Con un desfile de trocas y van bien armados son muy decididos Hasta los piros se saben las hazañas de los primos Porque hay otros funcionarios que se benefician y son sus amigos Las carreteras ya saben cuando se acerca la muerte Pero nadie se preocupe que ahorita los primos andan en ambiente El Morelia, Paxingán, la nueva Yoropa se pasean los primos Con un desfile de trocas y van bien armados son muy decididos Tengo ganas de tomar de mis amigos rodeados Quiero que traigan de todo, no quiero que falte nada Quiero gastarme un billete con todita mi plebada Quiero darle gusto al cuerpo mientras la suerte sonría Llaman de traer la banda para pistear dos, tres días Y que vengan las muchachas para gozar de la vida También un grupo norteño pa' alegrar el corazón Pa' que truene la tambora y que suene la acordeón Me paseo muy a gusto por el país y mi estado Con nadie tengo problemas, soy un honrado empresario Y sin dinero yo gasto, mi trabajo me ha costado Yo no ando en carros blindados, pues enemigos no tengo Ando en buenas camionetas, eso si bien arregladas Cuando voy al malecón, la traigo llena de chavas Y que truene la tambora y que suene la acordeón Porque con banda y norteño se me alegra el corazón Música Ay que borrachera taigo, Dios mío en tu santo nombre Y aunque a alguno no les guste, tal vez ni a escuchar mi nombre Cuántas se estarán diciendo, fuera mi marido ese hombre Música Dicen que al que toma mucho, la huesuda se lo lleva A mi me peló los ojos, porque le puse la prueba El día que quiso llevarme, le puse una borrachera Música Dicen que la vida es corta, y que no juegue con ella Pa' que nos hacemos güeyes, quien pone destino es ella A mi me mando la suerte, adentro de una botella Música Y vámonos pa' la hinchona churras, papadá Arriba, sacateca, se enterro, papadá Música Yo a mi gale no le saco, las mujeres me fascinan Chapadritas o grandotas Música